Desde hace muchos años en Punchana, no se vivió el carnaval, ¿cómo se vivirá ahora? Carnaval Punchanino 2023, mújate con el encanto de la Amazonía. Presentación y preelección de Miss Carnaval y Miss Carnaval Trans 2023, viernes 10 de febrero, desde las 6 de la tarde, en la Plaza Estela Maris. Concurso de pintura paisajística para niños y show infantil, este sábado 11 de febrero, 3 y 30 de la tarde, Plaza Divino Niño Jesús. Concurso de carros alegóricos, miércoles 15 de febrero, 3 de la tarde. Concurso de murales en zonas críticas de Punchana, jueves 16 de febrero, 7 y 30 de la mañana, al borde del Camal Municipal. Coronación del Miss Carnaval y Miss Carnaval Trans 2023 y Festival de Danzas Típicas, sábado 18 de febrero, 6 de la tarde, en la cancha Generalísimo, Don José de San Martín. Concurso de humijas, domingo 19 de febrero, 8 de la mañana, lugar de inscripción, oficina de turismo, Mercado Clavero, calle Trujillo con Iquitos. Mújate con el encanto de la Amazonía.